¿Sientes que a veces ya no puedes más con el vertiginoso ritmo de este mundo? Pues por allá de fines de los sesentas, King Crimson predijo tu sensación, con su rolón 21 Centuries Kizoid Men. Acá te la cuento. Esta maravilla fue lanzada en 1969, un año marcado por la contracultura, las protestas, los movimientos por los derechos civiles, la carrera espacial y la guerra de Vietnam. En este contexto, 21 Centuries Kizoid Men emergió como una propuesta musical audaz y provocadora. Esta rola forma parte del álbum debut de King Crimson, In the Court of the Crimson King, considerado uno de los pilares del rock progresivo y que ha influido en generaciones de músicos. El cerebro detrás de esta joya musical es Robert Fripp, guitarrista y líder de la banda. 21 Centuries Kizoid Men es un grito de rebeldía. Su título sugiere una visión distópica del futuro, donde la alienación y la locura se entrelazan. Su letra, interpretada por el gran Greg Lake, sí, el mismo de Emerson, Lake & Palmer, cuestiona la sociedad, la guerra y la tecnología. Es como si King Crimson hubiera viajado en el tiempo para advertirnos cómo se pondría todo. La canción comienza con un riff de guitarra abrazador, pasando a las advertencias de la letra y continuando con una sección instrumental intensa, caótica y paranoica. Los cambios de tempo y las disonancias son características distintivas. El ritmo se vuelve frenético, como si estuviéramos corriendo hacia un abismo. Imagínate haber visto esto en 1969, una verdadera locura. 21 Centuries Kizoid Men sigue siendo relevante. Ha sido versionada, sampleada y reinterpretada por artistas de varias épocas. Incluso Kenji West se vio envuelto en una disputa legal por usar un fragmento de esta rola en una de sus canciones. 21 Centuries Kizoid Men es un torbellino de caos, de protesta y de genialidad musical.